Antes de comenzar el video les mostraré el nuevo asupiciador del canal Bazu Alto Pike, encontraron su página en la descripción del video Ahora si, comencemos con el video Hey, muy buenas, aquí va The Craftman Cabras y cabras sean todos bienvenidos al nuevo video en el canal Y como pueden ver, no lo estoy mostrando aún en pantalla Pero hoy nos toca la tercera noche de Mosca The Five Nights at Freddy's Exacto, la tercera noche The Five Nights at Freddy's Ya está en camino Para el canal Ya estoy un poquito emocionado ya Me acaban de hablar de Whatsapp, lo voy a ignorar, adiós Y como pueden ver ya tengo unos cascos Un micrófono Espero que se me esté escuchando bien Y la cámara todavía Ya, ahora si estamos listos para la noche de Five Nights at Freddy's número 3 No, era la 4 Perdón La noche número 4 De Five Nights at Freddy's Let's go Ay, ahora si voy a sufrir porque estoy con unos cascos grandes Ay, joder Espero que se me esté escuchando bien con el micrófono Siempre se me olvidó de apagar la tele, bueno No sé por qué Salen un ca... Ahí está No, espérate La tercera volumen A ver si comienza luego esta noche Ya Vale chica, ya se está moviendo I'm kind of glad that I reported my message is for you Chegay Fucky When I did Hey, do me a favor Maybe sometime you can check inside those suits In the back room I'm just trying to hold out until someone checks Maybe it won't be so fast I, I, I always wondered what was in all those empty heads Back there I, 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 I Vale, disculpad, ya estamos de vuelta aquí Tuve un problema Un pequeñito problema Que No Que se me había Cállate Sube Al perro venía a ladrar Que tuve un pequeño problema Que en el momento ese de Que ustedes vieron que se cortó Se me quedó pegada el juego Y Tuve que Para que estuviera mejor Espera un segundo Ya estamos aquí Ahora sí Ahora sí Vamos a ver Que es lo que tenemos que hacer Vamos a mutear la llamada Vale, ahí está Ahora sí Ahora sí voy a estar atento Viene Foxy ya Sale En el escenario están todos Voy a estar con la cámara Ya más atento de Foxy No voy a gastar tanta Batería Foxy se despertó muy rápido Y eso no me gusta Aquí nadie se mueve todavía Foxy no se ha movido Oh, había escuchado que se Chica se movió Vale, chica Está aquí Foxy todavía no se mueve Bueno, se movió mucho De hecho ya está Por venir corriendo Donde estoy yo Chicas Esto se mueve 87 Guardamos la batería Te damos en la 12 AM Recuerda Con cuidado Vale Chica ya se movió Chica debe estar Chica está en la cocina Vale, no se ha movido todavía Oh, me cargué brígido Chica ya está aquí al lado Tengo que estar atento O sea, ya tengo que estar atento De chica Y Foxy Miren como se mueve Voy a estar atento Voy a escuchar sus pasos Es que no sé O sea, de repente va a entrar Y me va a asustar nuevamente Así que no No, tengo que tener Freddy se ha movido Se ha movido todo ya Se han movido todos Se han movido todos Se han movido todos Se han movido todos Se movieron todos ya Se movieron todos Apagate No puedo ver a Foxy Estoy cagado Completo Y tengo Y la batería no se ha ahorrado Vale No se ha movido Chica se fue para atrás Sí Ya, apagate Foxy no se mueve Bonnie, 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 Bonnie Bonnie, Bonnie Bonnie no la encuentro Bonnie no la encuentro No, no hay nada ahí Tengo miedo De repente que me va a saltar alguien Apagate Vale, no se movió Vale Bonnie está aquí Escuchemos Llamo, tose No sé cómo saber Vale Chica está aquí en el baño Bonnie sigue aquí Voy a abrir Voy a irme rápido A donde Foxy Foxy nos aproxima Bonnie está aquí Aquí no hay nadie Bonnie se aproximó Bonnie ya está aquí Bonnie se retiró Vale Ahora sí creo que sí viene Ahora creo que sí viene Foxy A ver No escucha Foxy venir Igualmente Ahí está Freddy Ahí está Freddy creo Sí A Bonnie no lo Vale Bonnie está ahí Estamos 3 AM Tenemos 37 36 Tenemos que tener cuidado Bastante Vamos a ir rápido A las cámaras Chica Chica ya está aquí Esperemos Esperemos a que Bonnie se vaya Bonnie todavía sigue aquí Vete por favor Bonnie Bonnie ya se fue Bonnie se fue Me cambió cámara No confío No confío Vale Chica Retrocedió Abro la puerta Foxy no se ha movido Bonnie se fue Chica se retrocedió también Chica está aquí Vale Freddy está aquí Freddy está ahí en el baño Bonnie está aquí adentro Chicas acá va a ser la retiración Vale 23% 4M Vamos bien creo Vamos bien Vamos bien Vale Las cámaras Las cámaras Foxy no se ha movido Chica chica Bonnie 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 Chica Bonnie ya no está aquí Bonnie está acá Vale Chica Ah chica no la veo Chica no la veo Chico está acá Freddy también está en el baño Por el momento Foxy no se ha movido Vale Vamos bien Chica Chica está aquí ya nuevamente 4M 4M 17% Tengo miedo Tengo miedo que Foxy venga Vale lo hicimos bien Ahora vamos a estar Así vamos a estar atentos Más de Foxy Freddy sigue en el baño Bonnie 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 no son de carajo Bonnie no son de carajo 11% 4M Vale Bonnie está aquí Chica se retiró Abro puertas 8M 8 No creo que la pase No creo que la pase La estaba haciendo bien Pero no creo A ver si puedo aguantar así Veamos si puedo aguantar así Este es Freddy Está aquí Por favor 6AM Por favor 4 6AM 5M 6 Por favor Por favor por favor que no venga Foxy, por favor que no venga Foxy, por favor que no venga Foxy, por favor por favor quiero 6 6 por favor, 6 AM 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 Freddy no por favor Freddy no Freddy no 6M por favor 6M 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 por favor 6M por favor 7M por favor Espero les haya gustado lo que he played hoy día Noche Fuck you Noche Número 4M por favor Freddy es número 1 La pasé mal Bastante mal No esperaba No esperaba que Justo en el momento que me saliera Me iba a salir Freddy A ver que saliera 6M en verdad estaba rizando prácticamente como se pudiera ver Estaba demasiado asustado Foxy Agradezco que Foxy no se haya movido en toda la partida Estaba siempre ahí No se movió nunca En verdad eso me alegra Ah Yo creo que ya Vamos a ver que Play por aquí Hoy día ya estoy bastante cagado por ahora Esto no se me va a olvidar nunca Esto no se me va a olvidar nunca Puede ver las hamperas que estoy temblando Y eso Recordes que me suscribas a dar like y comentar para saber que os ha parecido Y llegar a los 200 suscriptores Hasta que termine el año Ahora si Los quiero mucho Y Maticramas fuera Se me cuidan cabros Adiós Adiós ¡Está aquí!